A continuación verás una partida brillante donde aprenderás un elemento importante en la estrategia del ajedrez. Cómo mejorar la situación de tus piezas. Esto de la mano de dos grandes maestros tremendos. Nos encontramos en el torneo de Rovini-Sakrev, Yugoslavia del año 1970. Y tenemos con blancas al gran maestro de la Unión Soviética, Vasily Smislop, ex campeón mundial, de hecho el séptimo campeón mundial de la historia. Lográndolo en el año 1957 ante Mikhail Botvinnik. Es por ello que es importantísimo que estudies también las partidas de Vasily Smislop. Con negras tenemos al gran maestro Yugoslavo, Borislav Ivkov. Decirte que este torneo también lo estaba jugando Bobby Fischer, así es que quédate hasta el final del video para ver esa tabla de posiciones. Y ver en qué lugar han quedado estos protagonistas y por supuesto el gran Bobby Fischer. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta instructiva partida, rápidamente mencionarte que en nuestro sitio web hay un montón de cursos totalmente disponibles y esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Vasily Smislop con D4 y responde Borislav Ivkov, caballo F6, defensa india. C4, G6, caballo C3, alfil G7. Ya estamos viendo una defensa india de rey y ahora Smislop juega alfil G5, una opción secundaria probablemente para sacar un poco de la teoría o lo más estudiado a su oponente. Por lo regular, acá se juega siempre o casi siempre la jugada E4, que es parte de la línea principal contra la defensa india de rey. Sin embargo, he dicho que en la partida se ha jugado alfil G5, prosigue esto con enroque. E3, D6, alfil E2, caballo BD7, caballo F3, C6, dama C2, E5, golpe central típico en la india de rey. Torre D1, y es que la columna D se puede abrir en cualquier momento. H6, alfil H4, dama E7, quitándose el yugoslavo de los rayos X de la tora del soviético. Sigue esto con D por E5, D por E5, enroque, A5 para no ser menos en el flanco de dama. Caballo E4, G5, caballo por F6, jaque, caballo por F6, alfil G3, amenazando al peón D5. Caballo H5, caballo D2, atacando descubiertamente al caballo, así es que este juega caballo por G3. Sigue esto con H por G3, F5, las negras logran la configuración ideal en la india de rey, con sus peones en E5, F5 y G5. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Bueno, sigue la partida con C5, jugada muy útil, que asegura un puesto avanzado allí en la casilla de D6. Sigue esto con rey H8, quitándose el monarca de la inmensa diagonal A2, G8. Sigue esto con E4, F4, caballo F3, alfil E6, y ahí Cobb solo le queda hacer torre A de 8 para igualar la partida. Entonces, cabe hacerse la pregunta, ¿qué deberían hacer ahora las blancas? Bueno, lo que hace Smislop, quien se apresura a dominar la columna B, ocupando una casilla protegida. Pero, ¿cuál es esa casilla protegida? Simple, la de D6. Así entonces, el soviético juega torre D6 e Ivkov responde torre A de 8. A ver, en caso de G4, luego de caballo H4, el equino apuntaría las casillas de F5 y G6. Y, respecto de dama F7, esto permitiría a las blancas ejercer presión tras B3, seguido de alfil C4 y dama C3. Es por ello que Ivkov ha jugado torre A de 8. Sigue esto con torre F de 1 y ahora torre por D6. Con esto, las blancas obtienen un fuerte peón pasado, pero la presión sobre la columna era muy molesta para las negras, y por eso han jugado este torre por D6. Ahora bien, tal vez más fino hubiera sido jugar F por G3. Y tras F por G3, por supuesto no, torre por D8, puesto que se encontraría con G por F2, hack intermedia, con ventaja negra. Así es que en esta variante ejemplo, luego de F por G3, habría que jugar F por G3, pero luego de torre D7, las negras lograrían la igualdad. Esta era la forma exacta para poder, digamos, encontrar esta igualdad por parte del yugo eslavo. Pero este ha jugado totalmente presionado este torre por D6, que genera el peón pasado que ya he mencionado, a través de este C por D6, que es lo que juega Smithslope. Sigue la partida con dama F6. Dama C5. Buena jugada. La dama se dispone a apoyar el avance del peón y, de paso, mira de reojo la casilla de F2. A4, un error del yugo eslavo que permita a las blancas resolver su problema del flanco de rey. Si bien el peón A estaba siendo amenazado por la dama, mejor hubiera sido jugar, en primer lugar, F por G3. Y tras F por G3, ahora A4, logrando así el negro dañar la estructura de peones de las blancas en el ala de rey. Esa era la forma exacta. F por G3, pero Ipkopf juega A4. Sigue Smithslope con dama B6 tocando en B7, pero G por F4 era más fina, por el factor ya señalado previamente. Sin embargo, el ex campeón del mundo juega dama B6. Sigue esto con dama F7 evitando la caída del peón de B7. Ahora bien, otra vez, F por G3 era mejor. Pero, en la partida, el yugo eslavo ha jugado dama F7. Y ahora el soviético G por F4. Smithslope al final realiza la captura necesaria. Con esto, se abren nuevos horizontes para su caballo. Sigue Ipkopf con E por F4. En caso de G por F4, entonces dama C5 amenazando al peón de E5, dama F6, alfil C4, alfil por C4, dama por C4 amenazando al peón A de las negras. Y si torre A8, dama B4 tocando ahora al peón de B7. Y ya si torre A7, entonces D7 y las blancas ganarían. Es por ello que el yugo eslavo ha jugado E por F4. Sigue la partida con caballo D4, alfil D7, caballo F5, buena jugada del ex campeón mundial. Ahora, capturar en F5 está totalmente contraindicado. Es por ello que Ipkopf responde alfil E5. Luego de alfil por F5, vendría E por F5 y el peón de F5 sería intocable debido a la jugada D7 que podría venir por parte de las blancas y estas ganarían. Así es que alfil E5 jugado por el yugo eslavo, el soviético continúa con caballo por H6, dama H7, caballo G4, alfil por G4 quebrándole las patas al caballo saltarín, alfil por G4, F3, G por F3. Y tras esto, Borislav Ipkopf abandona la partida. Esto porque ya no tiene chances de contrajuego y el peón D de las blancas es decisivo. Por ejemplo, si dama H2 jaque, seguiría rey F1 y ahora se amenaza D7 y D8 coronando. Así es que única sería alfil por D6, pero tras dama D4 jaque, alfil E5, dama C5 se estaría tocando a la torre, alfil G7, rey E2, dama H6, dama E7, alfil F6, dama por B7, seguido de torre D7 y el ataque sería devastador, acompañado de un alfil F5 por ejemplo. Basil Smislop nos ha brindado una clase magistral de cómo mejorar la situación de nuestras piezas. Con una lectura del juego brillante, logró penetrar en campo del maestro yugoslavo y comenzar así a acumular pequeñas ventajas para hacerse del punto. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, acompáñame a ver tabla de posiciones para ver en qué lugar han quedado nuestros protagonistas y sobre todo el gran Bobby Fischer. Bueno amigos, acá tenemos entonces tabla de posiciones del torneo Robini-Zagreb de 1970. El campeón, Bobby Fischer. En 1970 ya era probablemente el mejor jugador del mundo aún no siendo campeón del Orbe, pero jugaba como los dioses. Entonces, fíjate, 13 puntos, 2 puntos por encima del segundo lugar, ¿verdad? Y el segundo lugar lo compartieron Hort, Gligorig, Smislop, nuestro protagonista y Korsnoy. Luego viene Petrosian con 10 y medio. Y bueno, respecto de Ivkov, decir que quedó en el octavo lugar en la medianía de la tabla con 9 puntos. Así es que esto ha sido la revisión del torneo Robini-Zagreb y en concreto la partida Smislop contra Ivkov, que fue tan instructiva, ¿verdad? Cómo mejorar nuestras piezas. Recuerda ese elemento. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Santiago Rodríguez, Gonzalo Santiago Garay, Renzo Rivas, Israel Ceballos, Diego Iván San Gabriel, Kev SB, Lucas Dennis Lai, Kepler2527, Jorge Argarida Pérez y Juan Andrés Celada. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior, tenemos al de Iketz, que nos dice Casparo montó su propio club con juegos de azar y peonzuelas. WizardZombie154 nos dice Este video fue desmonetizado por la violencia en el tablero. Carpo es una bestia en el tablero. Jonas nos dice Sé que está de sobra decirlo, pero apoyen el video con su like ajedrecístico. Saludos, Zico. Recordarte que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. Cada día somos más. Obtienes coronas de fidelización, también videoclases exclusivas para ti como miembro y finalmente algunos videos del canal los podrás ver antes que el reto de suscriptores. Por tanto, no esperes más y conviértete en miembro. También invitarte a pasar por mi otro canal llamado Psicología en Animaciones, donde en videos muy breves yo como psicólogo estoy facultado para darte, digamos, orientaciones y herramientas para tu desarrollo personal. Videos súper entretenidos, espectaculares, caricaturas, buena música y temas muy contundentes. Así es que suscríbete a ese canal. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con esa campana de notificaciones activa, pues de ese modo entonces te enterarás al instante de que hay un nuevo video en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal. Gracias.